Miss USA, Herbony Gabriel. Con un vestido bastante innovador, la estadounidense demostró mucha seguridad y realmente nos fascina. Es una candidata que veíamos fuerte y que definitivamente estará muy muy cerca de la corona. Miss USA, Herbony Gabriel. Si alguien demostró su compromiso con ser Miss Universo y llevar a su tierra por todo lo alto, es la estadounidense. Una mujer espectacular que nos encantó desde su elección. Todo su concurso fue impecable de aplaudir de pie y con miras a ganarse el título. Una americana de fuego que nos dio show del bueno y que aplaudimos de pie.